¿Cómo se va a reducir la reforma electoral a que se va a incrementar o no el número de diputados? Es mucho más que eso. Se trata de adecuar la legislación local a la federal para que si desaparecieron áreas en el Instituto Nacional Electoral que tengan correlación con las mismas similares de los institutos electorales locales o los llamados OPLES, pues también se disminuyan estas áreas en los órganos locales. Se trata de aprovechar para revisar asuntos que están pendientes desde hace mucho, como por ejemplo, si cuando hay coaliciones, los integrantes de los ayuntamientos son los que presentaron en una sola lista los partidos coaligados o los que cada partido por su número de votos pudiera obtener, como fue un diferendo en las últimas elecciones, o si un diputado puede ser, por ejemplo, reelecto o no por diferente día. Es decir, si uno de mayoría relativa puede reelegirse pluri o un pluri por mayoría. Y en el caso de la mayoría, si por el mismo distrito, que sería estrictamente la reelección, o si por otro distrito diferente, como ya ha acontecido con algunos miembros del Congreso, inclusive actual. O también revisar asuntos de carácter administrativo que tienen que ver con la duración de los registros de estas candidaturas, en donde a veces son pocos los márgenes de tiempo. Habría que ver si las precampañas y las campañas están acordes con lo que se necesita y la experiencia ha dicho. Habría que revisar si Durango conserva o no candidaturas comunes y coaliciones. Somos de los pocos estados que mantienen las dos figuras. Una es que vayamos unidos, pero cada partido cuenta sus votos por aparte. Y otra es que en un mismo emblema, en donde la gente va y vota en la boleta, aparezcan unidos todos los partidos con un emblema pequeño. Entonces, esto ya no existe más que en Durango. Habría que también revisar asuntos que están planteados aquí en la legislatura, como el de que los procesos especiales sancionadores que tienen que ver con los derechos político-electorales de los ciudadanos, lo sustancia el Tribunal Electoral, que es el órgano jurisdiccional, y no como hoy sucede, que lo hace el Instituto Electoral. Entonces, no se reduce solo a eso. Hay mucha materia, el distrito indígena, las acciones afirmativas, las posiciones que deben llevar o no los migrantes, las personas con discapacidad, la comunidad LGBT y otras minoritarias. Y me parece que lo hemos reducido porque vende y porque...